Música Muy buenas a todos, ahí seguimos un día más jugando a Last Day Funger, Survival Y están ahora mismo pues los zombies paseándose por mi terreno Y tirando todo Ya vemos como solamente me queda este zombie capturado, me han soltado aquí al otro perrito De hecho han tirado todos los muros que tenía aquí A ver, conteniéndonos Y nada, a ver si conseguimos otras más cortillas más adelante No he visto el tema Vamos a ir entonces por aquí, tenemos que seguir buscando pistolitas Para ir otra vez más al Bunker Alpha No me fijes si la radio hoy dio la contraseña o no, veré después Pero como vemos pues, como dije El objetivo es conseguir pistolitas Bueno, si nos dan una M16 mucho mejor, pero lo dudo bastante Ya estiraré demasiado Vamos a ir metiéndonos para adentro De hecho voy a coger primero y poner este otro arma Que está medio destrozada ya Ahí tenemos la primera A ver si no nos ven, mire, ya nos ha visto uno Pero bueno, mira, cámara lenta, tenemos que matar también al de arriba Dale, con esta de arriba Hasta ahí llegó el arma Bueno, aquí voy a matar un par de zombies Equipamos la otra Ahí voy a usar esto para curarme Mira, un arma nueva Vamos a equiparla Curación más que nada Vale, viene bien para cuando llegamos al Bunker Vamos a ver las otras dos En breve también ya subo de nivel Vemos ahí, no falta mucho Y vamos a buscar por aquí la siguiente cajita De momento aquí no se ve nada Vamos a tirar para abajo Cógeme esto A ver si no te ve Bien Maderilla también importante También necesitamos las hierbas Necesitamos un poco de todo A ver, se resiste a aparecer Se resiste a aparecer aquí el siguiente Nada de nada por aquí Ahí está Ahí está la siguiente cajita A ver si no nos ve el otro Sí, que nos ha visto Vamos a dar un rodeo así por la derecha Porque hay una tercera caja No creo, pero por si acaso Echamos un vistazo Cogemos todo Sí, sin darnos nada Así muy interesante Lo que necesitamos realmente Son armas de fuego Pero las armas de fuego Generalmente se encuentran En la zona amarilla Zona roja La zona verde Yo creo que nunca encontré Ninguna Creo Solamente armas como la de ahora Igual algún martillo Sí Alguna palanca Sí, martillo también De estos básicos Que no sirven para nada Es casi mejor ir a puños Que usar el martillo Y para la siguiente A ver si aquí ya hay más suerte Vamos para allá Cuidado con ese Pues sí, empezamos bien Igual aquí debería ir cambiando el arma Tú te vienes conmigo Cogemos Bueno, la cuerda Luego la saco de ahí Como dije aquí debería ir cambiando el arma Vamos primeramente aquí a curarnos Y vamos a coger el martillito este Ahí está Primera caja Cogemos todo Ningún arma de momento Traía bastante recursos Eso sí Pero Ahí está Otra caja Pero ninguna pistolita Que es lo que realmente urge Venga Pi, 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 pi Bueno, dos gomas También nos vienen bien Para la TV Pero si no tenemos todavía Si no tenemos todavía el coche La TV Tampoco nos sirve de mucho Ya no tengo casi espacios Vamos a tirar aquí Esto que no lo quiero Cogemos eso Y bueno En caso de aparecer algo interesante Me dijisteis que recogerá las carnes Yo como dije Generalmente la suelo usar así Porque no tengo espacios nunca En el inventario Y Vale No me había visto yo este Vale, apártate Ahí ya está Subimos de nivel Y nos falta una tercera cajita A ver si aparece por aquí rápido Casi mejor voy a ir agachando Ahí viene algo Corre Vale, espérate Apártate Vale, aquí automático Nada demasiado importante ¿Con qué arma viene? Bueno Es que se está un poco muy buena ¿Qué tienes? A ver, zapatitos Tenemos de la verdad que los míos De hecho los míos está casi destrozados La gorra también es un poquito mejor Esto se viene conmigo La bola la usamos Mira, la arma está casi entera Puedes saber que sacamos aquí El chip La Esto no queda otra No queda otra Este vamos a usar los dos Y tenemos que seguir buscando todavía La tercera cajita Vamos a tirar hacia arriba Ya vemos que estamos Más bien en la zona de abajo Vamos a intentar Espérate que viene otro Espártate Cómo no Estáis haciendo malgastar Mío bonita arma Nada interesante Usamos Igual hasta se voy a poner Esta aquí ahora Está medio destrozada Pero Quiero guardar esta grandota Para ir a la zona roja Que hace más daño Y a ver que salí por aquí De momento Pues No se ve nada Unas vallitas Un gordete Vamos a coger las vallitas El inventario está lleno Pues vamos a usar estas primero Hasta ahí Nos da para coger justo dos Queda todo por la izquierda Ya no hay sitio para más vallas No quiero matar aquí a ninguno más Así que espero que no me fuercen a hacerlo Intenta Ahí viene otro Vale Otro bot más Están haciendo malgastar mis cenagorías Y no me gustan Vale Equipame esto que es mejor La armadura A ver Vale Esta Y esta Una palanquita Al final Vamos a camiarlo por las semillas Y ya no hay sitio para más Es que Está ahí bastante lleno Voy a usar también las vallas Para curarme Que vemos que nos ha hecho bastante daño Y bueno Estamos a mitad de zanahorias Eso no es bueno Tampoco muy bueno Si pretendemos ir a la zona roja ¿Será hasta la caja O esa es la caja de oriantes? Es la caja Es la caja Vale Ya estamos aquí con la última Bueno No nos ha dado tampoco aquí Nada muy interesante Eso ya se ha ido atrás Cogemos un poquito Y vamos entonces Para la zona roja A ver si vemos La contraseña de hoy Y a ver si sacamos algo Sin morirnos Porque ya que no tenemos Pues ningún arma de fuego Que normalmente Lo que nos interesa Vamos a acceder ahí Vamos a poner la palanquita Que pega rápido Aunque tenemos muchas armas encima Si no tenemos arma de fuego Que es lo que me urge Me viene siendo también Un poco igual Vale Viene ya el primero Dale ahí Acaba ya con él Otro más Bien Todos fuera Aquí no tenemos espacio Para las telas En esta ocasión Al final el pendrive Yo creo que acabas dejando tirado Como si damos así De momento Pues no se va aquí nada Aquí vamos a apurar En esta zona Vale Justo doy el gordete Y no quiero malgastar Mis zanahorias Tontamente batando al gordete Así que me salgo Y me vuelvo a entrar Aparte vimos por arriba Que no encontramos Nada interesante Que en todas las armas Podemos entrar Bueno el mercader Salía ahí ahora Vamos a ir por la zona de abajo A ver si vemos algo Si no es que Meterse así por el medio Me da un poco de tal Pero si no que Concho el gigante No Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Y aquí ya no podemos entrar Vale Aquí ya no podemos estar Ya no queda otra Más que volver a la zona amarilla Ya nos fuerzan Vale Sale el evento Donde está el evento Dice que está por aquí abajo Joder No podía estar más abajo Igualmente tenemos Una hora Tiene que correr 31 Vamos a ir primeramente A la zona amarilla Y a la zona amarilla Vamos para allí De la zona verde Ya sabemos que no nos van Almas de fuego Y a ver si Entonces aquí abajo Ya tenemos suerte Y nos dan alguna No hemos podido ver La contraseña del búnker Mala suerte Nos ha salido el grandote Pero a ver si tenemos suerte Aquí y nos sale Alguna pistolita Vale Primera caja Y ahí viene algo Vale Uf Dos Corre para aquí Déjate un poco Ah Me ha vuelto a enganchar No puedo dejar que Si me tiran Otro momento encima Ya huelo mal Que raro que Este que me tiró encima Ahora ya no se pusiera a oler mal Pero bueno A ver Cogeme esto Ábreme la cajita Vamos a usar las vallas Para curarnos Una de lajeta No me interesa Ya tengo muchos al almacén Usa mesita luna de agua Y proseguimos Mira Pasillitas Vamos a recogerlas Que nos vienen bien Ponte contra la esquina Y a ver si encontramos Aquí las otras dos cajas Nos faltan todavía Dos cajitas Pipipipipipipi Ahí viene algo Apártate Vale Un lobo Muy lobito Y proseguimos Es la que abrimos antes Agáchate Y vamos a tirar Para la izquierda Ahí está La otra cajita Vale Creo que me he metido Aquí Una muy mala zona Aquí Pipipipipi Bueno Vamos a empezar Usando las vallas Que para algo están Vamos a destrozar Todo el equipamiento Va a haber que hacer Otro nuevo Cuando volvamos a la base ¿Qué están? ¿Qué es todos? Parece que sí Vamos a ver esto Y aquí está la segunda Y abajo ya vemos La tercera A ver que te me tienes Un bate entero Esto lo quiero Esto lo quiero Vale Primero cogemoslo todo Y ahora tenemos que hacer Dos huevos Lo siento mucho Pero el pincho te vas El bate también Vamos con Nos volvemos para la base Con un montón de armas Si entiéndolo mucho Las telitas se van a ir No, la pila La pila La pila Mejor Te pasa paseo tú Igualmente las telitas Se van a ir a paseo Porque tengo que ir a A la otra zona Bueno He de decir que Porque estáis viendo Igual muchas armas Me ha salido el Healer este Y le he dado al 5% Más de armas De tal Pero No pensaba yo Que fuera a dar tantas 5% más De probabilidades De encontrar armas Pero ya vemos Que era un viaje Ya llevo 4 Vamos a sacarlo A la quinta Bueno Llevo 4 Sí, 4 4 y vamos Por la quinta En un solo viaje Tiramos por aquí Mira, hasta voy a parar En el mercadero A ver qué pide Vamos aquí Hasta aquí de excursión A ver qué nos comenta Y pues ya vemos Que tiene 40 vídeos Con lo cual En caso de tener Los recursos que pide En la base Podría regresar Y entregárselos Cuidado con este Que ahora si te da Ya sí que empezamos A oler mal Vale Y llegamos Al ver Tenías que estar Justo Un zombie ahí Molestando Abrimos Bueno, también Dos armas fueron De bots Pero bueno A ver Una macheta Nada Nada armas de fuego Tú te me vas a ir Ya no sé Ni qué intercambiar Aquí La piedra Tengo más que de sobra Cables Mira Lo cambiamos por cables Que los cables salen a patadas Los cables salen a patadas Tengo en la base Por todos los lados Pues dejamos así Y nos vamos Bueno Hemos sacado un montón De más belé Para guardar en la base Y para volver en otra ocasión Ya tenemos por unas cuantas Están dadas Que viene ahí Que viene ahí Vale, un zombie corredor Ahí te quedas Pero ni una sola de fuego Ni una sola de fuego Vamos a ir con este Todavía me da la energía 40 minutos Me da tiempo para ir y volver En caso de que tenga Algo interesante A ver Todo depende de lo que nos pida Aquí ahora el amigo A ver Comerciante Bueno 5, 5, 3 y 8 Estos no los tengo Estos no los tengo Ni los voy a conseguir Y no me interesa gastar 8 En una caja Estos cuestan demasiado Cuestan demasiado Como para invertirlos en eso Una pena Si cambiara esos 8 comitas Por otra cosa Si podríamos hacerlo Pero esas 8 comitas Me tiraron para atrás Me tiran para atrás Y del todo Pues nada Elige el modo de velocidad Vemos ahí Vemos ahí el nuevo hogar Cambiaron la imagen En principio Y nos vamos para allá Y bueno En principio Pues nada más Vemos que seguimos Sin obtener más de fuego Por segundo día consecutivo Así no vamos a ningún lado No vamos a ver forma No vamos a ver forma de volver a entrar Al buquer alfa Hasta que saquemos Unos par de días Por lo menos Y nada más Nos vemos Chavales Y bueno Antes de terminar Vamos a ir aquí con Los saludos Que ya se me olvidaba Un saludo para Jonathan Ochoa José García Pedro Cabanillas Carlos Vallejos Vega Beimar Pro Martín Gracia Anthony Montieru Romero Jose Peralta Jorge Rebé Gabriel Bebo Mar Robots Mario Colque Moraza No Maraza Kevin Leónel García Adrián DM Julián Alessandre González Mario Medrano Carla Rodríguez José Gamer Julian Diez Tapidez Pablo Yael Campo Ramírez Izcoquis Vainub Juan David Hernández Torres Emanuel Campo Verde Crafter 38 Ipuno Seno Jajano Tengo Marcus Tupapi Vigo Velas Paraguayo IT Dos Pro Cruz García North Tartar Ibídate Enzo Ferreira Nazanel Hacanson Critical Up Random Laxion Hacker The ProSniper 1593 Dylan O.O. El 0XHD Geo Safat Vázquez Adriel Gameplays Jaro QGamer 786 P2228 El Chino 15 Matu Igrate Jenny Maldonado Jaro Vallejos Vega Alex92 Gamer Pepino R7 Vale Hasta ahí los saludos de hoy Ahora sí Nos vemos Chavales